Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal Hada del Análisis y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. El exitoso actor Ali Ibrahim Ziyan, cuya estrella ha ascendido recientemente, saltó a la palestra con su confesión sobre una nueva relación. Esta declaración del popular actor dejó a sus fans con sorpresa y curiosidad. Aquí están las sorprendentes confesiones de Ziyan sobre el estado de su relación y lo que sucedió detrás de ella. Ali Ibrahim Ziyan saltó a la palestra con las declaraciones que hizo sobre su vida sentimental en su última entrevista. Ziyan insinuó que había una nueva persona en su vida con las palabras, estamos apenas al comienzo del camino. Si bien esta declaración creó un gran entusiasmo entre los fanáticos, se convirtió en una cuestión de curiosidad sobre quién era la persona de la que hablaba Ziyan. Aunque Ali Ibrahim Ziyan afirmó durante la entrevista que en general prefería mantener su vida privada en secreto, afirmó que su nueva relación se encontraba en la etapa inicial. Esta misteriosa actitud de Ziyan aumentó aún más el interés de sus fans y miembros de los medios. Entonces, ¿qué tan seria es esta relación? Ziyan afirmó que su nueva relación aún está fresca y estar con su pareja es emocionante para él. Sin embargo, evitó dar mucha información sobre los detalles de esta relación. El actor afirmó, todo va muy bien, pero todavía estamos en el principio, y afirmó que prefiere desarrollar su relación con cuidado y lentamente. Estas declaraciones de Ziyan causaron gran repercusión en las redes sociales. Especialmente en plataformas como Instagram y Twitter, los fanáticos comenzaron a comentar y especular sobre la nueva relación del actor. El esfuerzo de Ziyan por proteger su vida privada despertó respeto y curiosidad entre sus fans. Cuando se le preguntó cómo su relación afectó su carrera, a Lili Brahim Ziyan dijo, siempre pongo mi trabajo en primer lugar, pero también es muy importante para mí ser feliz en mi vida privada. Admitiendo que es difícil establecer ese equilibrio, Ziyan afirmó que quiere continuar su relación sin que esto tenga un impacto negativo en su carrera. El actor afirmó que es difícil predecir qué pasará en el futuro con respecto a su relación. Seguimos conociéndonos. Lo que el tiempo dirá, lo veremos todos juntos, afirmó Ziyan, añadiendo que pretende tomarse su tiempo en este proceso y construir su relación sobre bases sólidas. Alí Libraín Ziyan también expresó su preocupación por el hecho de que los medios sigan de cerca su relación. El actor afirmó que el interés de la prensa sensacionalista en las relaciones puede crear presión de vez en cuando, queremos avanzar a nuestro propio ritmo. Espero que los medios nos respeten en este proceso, dijo. De quien hablaba Alí Libraín Ziyan fue uno de los temas más cuestionados por sus fans y la prensa sensacionalista. Sin embargo, Ziyan se abstuvo de revelar la identidad de su pareja y afirmó que no daría más información sobre este tema. Este misterio ha provocado una mayor especulación entre los fanáticos. Ziyan afirmó que fue más cuidadoso y cauteloso en esta nueva relación, gracias a las lecciones que aprendió de sus relaciones pasadas. Toda relación hace que la persona crezca y madure. Por eso gestiono el proceso que estoy atravesando ahora con paciencia y cuidado, afirmó Ziyan, subrayando una vez más la importancia que concede a su relación. Tras las declaraciones de Ziyan, los fanáticos y hubieron mensajes de apoyo en las redes sociales. Si bien la mayoría de sus fanáticos desearon felicidad a Ziyan, también afirmaron que su felicidad era importante para ellos. Este apoyo demostró una vez más el fuerte vínculo de Ziyan con sus fans. Al final de su entrevista, Alí Libraín Ziyan afirmó que aún no sabe qué dirección tomará su relación en el futuro, pero espera cierta privacidad por parte de los medios y los fanáticos en este proceso. Si todo va bien, por supuesto que podré compartir más con el tiempo. Pero por ahora, simplemente estamos disfrutando el momento, dijo, añadiendo que quería mantener bajas las expectativas sobre su relación. Alí Libraín Ziyan reiteró lo meticuloso que era a la hora de proteger su vida privada y dijo que no quería que la presión de los medios dañara sus relaciones. Por ello, afirmó que evita hablar de la identidad de su pareja y de los detalles de la relación para poder mantener la relación de una manera más sana. Tras las declaraciones de Ziyan, diversos rumores comenzaron a circular en la prensa sensacionalista y en las redes sociales. Se propusieron muchos nombres sobre quién era la persona de la que hablaba Ziyan, pero Ziyan decidió permanecer en silencio y no responder a estos rumores. Esto llevó a más especulaciones sobre la relación. Ziyan afirmó que no actuó con prisa en su relación y permitió que todo transcurriera según su curso natural. Lo importante en las relaciones es la comprensión y el respeto mutuos. Estamos construyendo nuestra relación sobre esta base, dijo, enfatizando que su objetivo es dar pasos sólidos en su relación. Esta nueva confesión de relación de Alí Libraín Ziyan recibió una amplia cobertura en la prensa sensacionalista. Muchos programas y sitios de noticias analizaron estas declaraciones del actor e hicieron predicciones sobre la vida sentimental de Ziyan. Sin embargo, Ziyan parece decidido a continuar su relación a su manera, sin prestar atención a estos comentarios. Ziyan afirmó que su relación también contó con el apoyo de su familia y amigos. Mi círculo cercano está conmigo y me apoya en todo este proceso. Esto me da fuerza, dijo, hablando del impacto positivo que su familia y amigos tienen en su relación. Ziyan habló de las dificultades que supone conciliar su carrera y su vida privada. Quiero tener éxito tanto en el trabajo como feliz en mi vida privada. Puede que lleve tiempo encontrar este equilibrio, pero soy paciente en este proceso, afirmó, añadiendo que intenta mantener el equilibrio tanto en su vida profesional como en su vida personal. Los fans de Ziyan apoyan incondicionalmente la feliz relación del actor. Sin embargo, muchos fanáticos esperan que Ziyan comparta más información sobre la relación. Es una cuestión de curiosidad cómo responderá Ziyan a estas expectativas. Ali Ibrahim Ziyan afirmó que aunque el tiempo dirá cómo afectará su nueva relación a su carrera, seguirá centrándose en su vida profesional en este proceso. Tengo que lograr un equilibrio entre las relaciones y la vida laboral. Pero creo que tendré éxito en ambos campos, dijo, hablando esperanzado sobre sus planes futuros. Ziyan reconoció que la atención de los medios a las relaciones a veces puede ser un desafío. Por ello, afirmó que planea avanzar en su relación de una manera más saludable manteniendo la alejada de los ojos de los medios. Estamos en el inicio del camino y queremos alejarnos de la presión mediática en este proceso, dijo, afirmando que estaba decidido a mantener la confidencialidad de su relación. Esta nueva confesión de relación de Ali Ibrahim Ziyan tuvo un gran impacto en el público. Si bien muchas personas encuentran sinceras y honestas estas declaraciones del actor, algunas esperan más información sobre los detalles de la relación. Se espera con impaciencia que camino seguirá Ziyan en este sentido. Ziyan admitió que hay incertidumbre sobre el futuro de su relación y dijo, si todo va bien, por supuesto que puedo compartir más. Pero por ahora estamos disfrutando el momento, dijo, añadiendo que quería mantener bajas las expectativas sobre su relación. Esta declaración demuestra que Ziyan está tratando de equilibrar las expectativas de su relación. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado activando las notificaciones para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos y mantenerse saludable. Adiós. ¡Gracias!